...que fortalece para el mundo, de la sur de la Gio para el fondo de las grandes holandesas ¡Y con eso, con eso, con eso! ¡Eso, eso, eso! ¡A todo pulmón la obra de Artesale del botín izquierdo inmaculado de Gio 200! Llegar a México, a Holanda, en octavos de final, 1-0 Solamente en el minuto le costó al equipo mexicano y ahora vemos cómo conduce de derecha a izquierda Se acomoda la pelota, va volcando, no me queda cómoda, pero intenta hacerle con la pierna izquierda Cruzada, pegando al paro, abajo, le cuesta muchísimo el arquero, quíjense, se te lanza, no llega la pelota Le queda muy lejos colocado